Hola, bienvenidos al sorteo 6154, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 10 de mayo nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. Número 7, 9, 6, 7. Verifiquemos juntos el resultado. El número ganador, 7, 9, 6, 7, 7, 9, 6, 7 es el número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Génova. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.